Para poder predicar, así sin tardar, les pido que se pongan el pie y abran su Biblia en Romanos 12.1. Cuando lo tengan, me conteste con un amén. Romanos 12.1. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito sea mi Rey de Gloria. Romanos 12.1. ¿Ya todo lo tienen? Amén. Vamos a leer el 1 nomás. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. Así todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Oramos. Bendito Dios de la Gloria. Primeramente, antes que todo, te vinimos dando gracias por tu grande presencia que hemos sentido en ese día. Gracias por dejarnos estar aquí. Gracias por poner un nuevo cántico en nuestra boca, mi Rey de Gloria. Gracias por dejarnos estar aquí en alegría y en gozo, Señor. Gracias, Señor. Que eres grande, eres poderoso, eres bendito, eres malestroso. Diario a ti para siempre, mi Dios. Ahora, mi Dios amado, ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Ha llegado el momento de escuchar lo que tienes que decirle a nosotros. En ese momento, yo me vengo poniendo completamente al lado. Que no me corto de mí, Señor. Que no me corto de esa boca. Pasa que no me encendió por mi boca. Y en esa garganta. Que sea en tu palabra. Que no sea en mi palabra, Señor. Háblalos en este día, mi Rey. Conforme tu santo espíritu. En el nombre de Jesucristo me lo vengo pidiendo. Y mando a tus ángeles que limpien los aires. Que esa palabra quede en el corazón de cada persona. En el nombre de Jesucristo te lo vengo pidiendo. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios mío. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Padre mío. Bendito seas tu, Señor. Se pueden sentar. Santo es el Rey de Gloria. Amén. Así que, hermanos, ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, en el libro de Leíticos, capítulo 1 y al 7, habla sobre las diferentes clases de sacrificios. Habla de las diferentes clases de ofrendas que nacían del Señor. Aún habla de las ofrendas de expiración. Las ofrendas del pecado. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y esa es la manera que Dios usaba para limpiar a su pueblo. Para limpiar a su pueblo. Para que Dios se pudiera sentar a ellos. Bendito sea el Señor. Pero ocurrió una cosa. Que Dios se cansó de ese sacrificio. Porque aunque el pueblo iba y sacrificaba. Lo que no cambiaba era dentro de su corazón. Y Dios quería que ellos cambiaran aquí adentro en el corazón. Pero ellos no cambiaron. Y por eso, desde el tiempo de antes, Dios comenzó a decir que iba a ser un nuevo pacto. Un nuevo pacto iba a ser. Y me lo dices, iba a ser diferente que el pacto de antes. Que ese pacto iba a estar adentro de la persona. Y iba a estar más cerca a su pueblo. Bendito sea el Señor. Pero el propósito de los sacrificios era para que el pueblo se pudiera acercar a Él. Acuérdese que en el tiempo de Adán y Eva. Allí Adán y Eva caminaban con Dios. Dios se le acercaba y ellos estaban allí. Porque estaban conforme el Espíritu. Pero es el momento que ellos pecaron. Se hizo esa gran separación entre la humanidad y entre Dios. Pero todo en la Biblia y el Salvador del Señor querían de estar cerca de la gente. Querían de estar cerca de su pueblo. Querían de estar cerca de su creación. Bendito sea el Señor. Pero por esa razón vino Jesucristo aquí en la tierra. Vino y cumplió la ley completamente. Y por causa de Él, por causa de Él, somos justificados delante de Dios. Significando que no es lo que nosotros hacemos. Sino es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Cristo hace por nosotros. Por causa de Él. No podemos acercar a Dios. Sino es lo que está haciendo. Santo eres tú, mi Dios de gloria. Aleluya. Jesucristo vino y hizo el sacrificio. Una vez para siempre. Eso significa que hizo el sacrificio. Pagó el precio con su sangre. De los pecados de ayer. De los pecados de ahora. Y los pecados de mañana. En el efecto sacrificio por Jesucristo. Que pagó a la vida de la humanidad. Que abrió el nuevo camino. Para poder acercarse a Dios. Bendito sea el Señor. A Dios. Pero. Hoy en día. Todavía sacrificamos en una manera. Es en una manera espiritual. Ya lo vamos. Y hacemos altares. Y ponemos de cero. Ovejas. Conforme al tiempo de antes. Si no. Nosotros somos el altar. Nosotros somos el sacrificio. Bendito sea mi Rey de gloria. No es que nos vamos a dañar físicamente. Sino que ponemos ese cuerpo a la prueba. Ponemos ese cuerpo y ir al frente. Cuando negamos de traveseos. Cuando negamos de ese hombre fuerte. Estamos ofreciendo ese cuerpo sacrificio a Dios. Diciendo. Señor Dios amado. Aunque no estoy perfecto. Yo no voy a sacrificar mi deseo. Y yo quiero ofrecerte a mí mismo. Para darte a ti la novia. Para darte a ti la onda. Para darte a ti la danza. Para darte a ti la novia. Gloria y salve. Santo es el Dios de gloria. Amén. Bendito sea mi Rey de gloria. Uno de los más ejemplos. Más grandes. Y que mucho caen. Algunas veces hasta los cristianos. Son de los deseos candales. Bendito sea el Señor. Y las palabras de mi mamí me dicen. Que cuando uno fornica. Bendito sea el Señor. Está pecando contra su propio cuerpo. Todos los demás pecados. Están fuera del cuerpo. Pero cuando uno peca carnalmente. Está pecando contra su propio cuerpo. Y a mí me dice la palabra de Dios. Que ese cuerpo esté emprimorado del Espíritu de Dios. Pero cuando los pecados. Estamos bendiciendo en ese templo. Estamos bendiciendo. Onde deba morar. El Espíritu Santo de Dios. Madre de nosotros. Bendito sea mi Rey. Amén. Ese mensaje. No es para regañar. Es un mensaje. Es para recordar al pueblo. Que no debemos estar en pecado. Delante de Dios. Bendito sea mi Rey. Amén. Aún la palabra dice. Sed santo. Porque yo soy santo. Y sin santidad. Nadie va a más poder ver a Dios. Cuando uno espiritualmente. Cuando venimos a Jesucristo. Jesucristo viene. Y nos quita esa ropa del mundo. Nos quita esa ropa de suciedad. Nos quita esa ropa de inmundicia. Y lo viste en nueva ropa. Nueva ropa resplandecente. Pero ocurre. Que el momento que alguien peca. O está en pecado. Esas ropas que el Señor te ha dado. Son manchadas. Son manchadas. Aunque tú no lo puedes mirar. Cuando uno pega. Mancha esa ropa. Que el Señor nos limpió. Santo eres tú. Señor de gloria. Y la única manera. De poder lavar nuestros pecados. La única manera. De poder lavar nuestra visidura de nuevo. Es por medio de la sangre del Cordero. Por medio de aquel que tú ha inundado. Por medio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. Lo limpia correctamente. De todo lo que no es agradable para Dios. Conforme maneras y maneras. Del Señor no le vas a perdonar los pecados. Hay gente que da. Y ahora hay hijos para que les perdone. Para un y a la otra gente. Para que los perdone. Pero a mí me dice la palabra de Dios. Que el único mediador. Entre los hombres. Y Dios es Jesucristo. Jesucristo es la única manera. Que por él nos ha limpido. San de ver su vida. Y por medio de su sangre. Él nos limpia. Él nos limpia cada vez. Él conoce que somos humanos. Él conoce que podemos fallar. Y por eso lo único que tenemos que hacer. Y venir ante él. Y confesar de otro pecado. Y él lo va a limpiar. Bendito sea mi Rey de gloria. Aún a mí me dice la palabra del Señor. Que él viene. Y toma ese pecado. Y lo oró al mar. Y ya nunca más se acuerda de él. Porque así de grande. Así de misericordioso. Es nuestro Dios. Que tiene las manos extendidas. A todos los que pecan. Y le dicen por eso. Por eso no me me he ido. Por eso no me he ido a la cruz. Santo. Él me ha ido a la cruz. Para que tú tengas una oportunidad de ser salvo. Para que tú tengas una oportunidad de ser salvo. Para que tú tengas una oportunidad de tener la vida eterna. Dios ha instado a la mano abierta. La contra esperando que el pecador se arrepienta. Y llegue a él. Y cuando llega él viene Dios. Y lo limpia con la sangre de Jesucristo. Y le hace una nueva persona. Bendito sea mi Rey. Verás. Grande misericordioso es nuestro Dios. Pero ocurre una cosa. Que la gente a veces se lo diga. Que Dios es omnipotente. Omnipresente. Y omnisciente. Eso significa. Que Dios es todopoderoso. Tiene todo el control. Omnipresente. Él está en todo lugar. En todo momento. Omnipresente. 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 Allí está él. Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Aún la cosa más profunda dentro del ser humano. Y la grande pieza. Aunque si la gente no me mira. Esa regla encima de pecar. Pero se mira. Que Dios siente la tierra. Que Dios está viendo. Todo. Aún los secretos de la oscuridad. Y la gente piensa que no puede ser visto. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, mi reina y gloria. Aunque se esconda de la gente. Dios mira el pecado. Ven. Ven. ¿Quién se puede escapar de la vista de Dios? Porque Él está en todo lugar. Y en todo momento. En Jeremías 2.22. Un texto que nuestro hermano, nuestro pastor, ha dicho varias veces. Dice. Aunque te laves con lejía. Y a mentores sabroso sobre ti. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dijo Jehová el Señor. Aunque dispone de pecar. Alguien va y se libra completamente. Y dice. No tengo nada de pecado que yo hice. Pero delante de Dios. Ese pecado permanece. Ni le importa si lo van a esconder. Pero delante de Dios. Ahí está ese pecado. Santo. Y a esos que se le miran. Aún los creyentes se le olvidan. Que el mercado permanece delante de Dios. Y que el mira. Que el mira el pecado. Y no es sagrado. Para él. Santo eres tú. Mi Dios de gloria. Y cuando estamos pecado. Ocure otra cosa. Que muchas veces. En nuestra vida. Pasan cosas malas. Por causa del pecado. O la voz. Muchas veces. Cuando damos el pecado. El Señor no recibe nuestros sacrificios. O ofrendas. La palabra dice. Que si alguien. Vaya a presentar una ofrenda. Delante de Dios. Que va. Y está enojado. Con un hermano. Con alguien. Que vaya. Y le pide el perdón primero. Y después. Que vaya. Y presente su ofrenda. Significando. Que Dios quiere. Que lo pongamos bien. Primeramente. Aquí adentro. Que vengamos ante él. Con manos limpias. Que vengamos ante él. Libre de todo el pecado. Y cuando me digo. Santo eres libre. De todo el pecado. Y lo ofrecemos. Esa ofrenda. Es con ilumidad. Nos pagan dentro. Y ya lo recibe. De nuestra madre. Ven. Santo eres tú. Y le voy a dar un ejemplo. Conforme a la palabra de Dios. De alguien que pegó. Y que Dios no le hizo caso. Miramos en el segundo de Samuel. Que el rey David. Un día estaba en su templo. Muchos conocen esa historia de David. Y con un día. Miró a una mujer. Y hizo esa mujer. Y se acostó con la mujer. Pero ocurrió. Que esa mujer. Estaba casada. Y el rey David. Mandó una carta. A su general. Diciendo. Pone a Urias. A frente de la niña. O le puedes ser. Matado. Y lo hizo. En secreto. Y después que Urias. Murió. Que hizo rey David. Fue. Y tomó. A Bezabé. Como mujer. Ahora. Él pensó. Que nadie sabía. Él pensó. Que nadie lo había visto. Pero Dios. Le había hablado. A profeta Natán. Y le mandó. Allá. A Metado de David. Y le contó. Sobre esa historia. Que había. Una persona. Que tenía. Mucho ganado. Y había. Una persona. Que solo tenía. Uno. Pero. Lleó invitado. De la persona. Que tenía. Mucho. Y le fue. Y le quitó. Al que tenía. Poco. Ahora. Escuchar esa historia. El rey David. Se enojó. Grandemente. Dijo. Ese hombre. Ciertamente. Es digno de muerte. Pero. Después. Natán. Le dijo. Ese hombre. Eres tú. Lo que había. Hecho. Era. Aunque Dios. Le había dado. Riquezas. Aunque Dios. Le había. Hecho. Un ley. Aunque Dios. Le había. He dado. Muchas mujeres. Él quiso. Algo. Que no era él. Y no fue. Y no fue. Y no fue. Agradable a Dios. Ahora. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? La consecuencia fue. Lo que el rey David. Hizo. El secreto. El secreto. Fue hecho. En público. Por causa. De su hijo. Cuando se acostó. Con sus concubinas. Al frente. De todo. El pueblo. Que es la segunda cosa. Que pasó. Que. Dios dijo. Que el bebé. Que iba a beber. Por causa. De lo que hicieron. Ese bebé. Iba a morir. Y. 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 Miramos al rey David. Dice la palabra. Al señor. Que él se pasó llorando. Toda la noche. Se basó. Mostrado. En el piso. Se basó. Enayunando. Ayunando. Dillendo al señor. Que tuviera misericordia. Dillendo al señor. Que lo perdonara. Pero. Por causa del pecado. Ese niño. Murió. Ahora. En nuestra vida. Cuando pecamos. A veces. El señor. No recibe. Lo que tenemos. Para él. Bendito sea. Mi rey de gloria. Aunque estemos. Allí orando. Por varias horas. Aunque le pongamos. Ayunando. Por días. Si tú. Quieres. Que el señor. Reciba. Tu ofrenda. Debe estar bien. Primeramente. Con él. Antes de ir. Y ofrecerle algo. No es estar bien. Con él. Para que sea. Debergarlo. Para él. Venga. Santo. Ores tú. Mi Dios. De gloria. Bendito sea. El nombre. Del señor. Debemos. Tener cuidado. No sea. Que un día. Estemos. En pecado. Y cuando. Estamos. En pecado. El señor. Lo limpie. Y lo trate. Con nosotros. Duramente. El mejor. Venir. Ante Dios. Y pedirle. Perdón. Y pedirle. La misericordia. Y pedirle. Que nos limpie. De todos. Nuestros pecados. De que Dios. Venga. Y te limpia. Las fuerzas. El mejor. Venir. Ante él. Con tú mismo. Que ven. Venga. Conte a ti. Para limpiarte. Ahora. Bendito sea. Mi rey. De gloria. Santo. Eres tu señor. Ocurre una cosa. También. Que a veces. El señor. Escucha. Nos escucha. Él siempre. Nos escucha. Como. Le llamamos. Y pidimos misericordia. Pero ocurre. Que a veces. Aún. Y después. Que el señor. Lo limpia. La gente va. Y se ensucia. Del mismo pecado. Otra vez. Como es eso. Que después. Que el señor. Nos haya limpiado. Y después. Que no hemos ido. Lavando. Por la sangre. De Jesucristo. Otra vez. Rándanos. Y pequemos. Del nuevo. De la misma. Nomega. Como es posible. A mí. En el libro. De morrerio. Me dice. Bendito sea. El señor. Señor. Aquí lo tengo. Bendito sea. Mi heredad. Y mi heredad. Oh. Lo tenía. Dice. Porque. Dice. Proverbios 26. 11. Como perro. Que vuelve a su vómito. Así es el necio. Que repite. Su necedad. El señor. Quiere. Un pueblo limpio. Él. Quiere. Un pueblo limpio. Y ese elemento. Que él venga. Si nuestras vestiduras. No están limpias. No vamos a ir con él. Y el señor quiere. Que ya paremos. Bendito sea mi rey de gloria. Que no vayanos. Y en chichemos. No me dejo. 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 a pecar y se mueren a ensuciar. ¿Cómo se va a sentir el Señor? Yo sé que la palabra es fuerte, pero el Señor nos habla por nuestro propio bien, porque quiere que estemos limpios delante de Él. Santo eres tú. Quiero que vayamos a 2 Corintios 2.15 Dice la primera parte. Porque para Dios somos gratos el olor de Cristo en los que salvan y en los que se pierden, a eso ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquel es olor de vida para vida y para esas cosas eres suficiente. Bendito sea mi Rey de gloria. Delante de Dios, bendito sea mi Rey. Yo le digo a dos clases de olores. Uno es olor grato, un olor bonito que llega el Señor y el Señor lo recibe, pero después hay un olor que huele mal. Y ese olor es el pecado. Si no, no solamente te manchas, sino que delante de Dios, su pecado, sale un olor. Cuando, en el libro de Génesis, cuando estaba el pueblo en el tiempo de Noé, ¿qué pasó? Había tanta maldad que subió hasta el trono de Dios. Y yo me imagino que subió un olor feo al trono de Dios por causa de toda la maldad que estaba pasando en el mundo. Y así pasa hoy en día, cuando ahí no está Ricardo, bendito, como dice allí, un olor y un olor de la muerte que no es agradable para Dios. No es agradable para Dios, no es agradable. ¿Y qué pasó por causa del mercado y destruyó la tierra con las aguas una vez? ¿Y qué pasará con su pueblo o sus iglesias si están pecuando y huelen mal? ¿Qué pasará con la iglesia que no vizca la santidad? ¿Qué pasará con el pueblo que no quiere ponerse diario con Dios? Porque dice la maldad que el juicio comienza a ser un trance. El juicio comienza desde aquello que debe ser liderado con aquello que debe ser santo con el sol que comienza. Pero si están hueliendo hablar del pecado que es en los otros por lo menos en el mundo tienes cosas que no conocen pero no solo han conocido la verdad y la palabra del Señor que de pulsa vamos a tener. Santo eres tú mi Dios de gloria. Santo eres tú. El pecado tiene olor de muerte delante de Dios porque la palabra de Dios me dice el alma que pecara pecare esa morirá. El alma que está en pecado esa morirá. Y si no están bien delante de Dios cuando llegue su tiempo ciertamente morirán pero hay algunos aquellos que se limpian con la sangre de Jesucristo hay algunos aquellos que se limpian de la vida hay algunos que se purifiquen santo y el momento cuando ellos vienen a presentar eso fue en medio Dios Dios viene y lo recibe con olor flagrante para sus pies esto como dije no es para desanimar no es para regañar sino es para que sepan que Dios mira todo el pecado para que sepan que cuando pecamos nuestras robas espirituales se manchan y para que sepan que cuando tal es el pecado el pecado va a estar en el orden y no entre delante de Dios pero cuando uno viene y se limpia con la sangre del cordero cuando uno viene y se limpia y cuando uno viene y se niega a sí mismo y crucifica esta carne allá arriba en la cruz con Jesucristo y cuando uno viene y busca esa santidad y está bien con Dios yo me imagino porque me gusta pensar que allá está Dios en su trono con toda la gloria y de repente comienza a subir un olor un fragrante paella y dice ahí está mi hijo ahí está mi hija aunque le cuesta aunque le duele pero se niega de sí mismo para mí y aunque me pagan vienen inmediatamente y se limpia con mi sangre y se limpia de ellos y que me están dando un sacrificio y que viene al Señor y recibe tu sacrificio y no solamente sino te bendice a tu vida y te bendice a ti y cuida de ti y derrama de su amor sobre ti y derrama de su santo espíritu sobre ti gloria eres tú mi Dios glorioso eres tú debemos acordar que siempre debemos estar limpios delante de Dios no sea que la muerte les sorprenda en el pecado y de todo haya sido en vano y el Señor da esa palabra para que sepan que Él mira Él mira todo lo que hacemos aún en secreto y Él siente ese horror a muerte cuando pecamos pero Él nos avisa bendito sea mi Rey de Gloria Él nos avisa para que estemos bien y nos habla fuerte pero nos habla con amor para que estén el bien delante de Él y nos queramos limpiar y podamos llegar a Él y un día estar con Él para siempre hermanos y hermanas esta es la corta hora de predicación que el Señor me ha dado sigamos adelante cada día limpiándolos con la sangre de Jesucristo y como siempre a Dios sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos que Dios le bendiga paso al tiempo a nuestro pastor Dios que Dios y la gloria y la gloria de Dios Gracias por ver el video.